¡Suscríbete al canal! 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 Si echamos así arrimado Le iremos cebando aquí cada vez más cerca Te voy a quitar un poco de fondo para meter aquí Igual tengo demasiado Para meter aquí cerca tengo demasiado Ahí va, vaya hostia que me ha dado, mira Aquí también me sube Y yo No, 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 tranqui Ahí va Joder Se estaba mirando la puta ola No, 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 no Venga, ahora que los habíamos metido No echen mucho argo No sé cuánto vamos a aguantar aquí Igual tenemos que ir a aquella Ahí vamos a tener bien Hay que meterlos luego ahí, claro Yo creo que sí Mal tendría que ser Mal tendría que ir la cosa Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vaya hundida, tío Oye, que no salía el corcho Pues corra Mira el morrillo este también Es lo mejor Lo mejor no vamos a mover, tío Ya traíamos la que teníamos Sí No nos estaba quedando Pero ahí lo que vamos a tener es masa parra Buah, cómo están de gordos, tío Joder, cómo se está poniendo aquí, macho Si le sacudimos a uno gordo aquí Cago en lío a último momento Hola, hola Ahí va Ahí Le pegan con la puta ola Cogen el churro Cuando va para atrás la bola ahí Se la tragan Ahí, parejaos Venga, los dos a la vez De kilo y medio, venga La pareja ¿Pegar o van a pegar? No, no sé si Pegar seguro Ahí va, a mí ya me han dado Ahí va La mía es más tura Ahí no la quieren Que la mía está para chupar Esa es que Ahora la tuya irá Estará tragando lo mío Me voy a poner que tenga que meter el bigote ahí Ahí va la mía ya les mola joder que digo, estaba me cago en diego con más tiempo de ahí va, ahí va ahí va le he rozado el morrillo y como vamos a subir la grande esa por detrás si, hostia esa se moja loco, aquí la baja ni de coña, por detrás tiene que ser y si no, cambia si no nos metemos ahí en la gorda aquella a ver si podemos subir porque ahí ya hay agua me pegan echando hostias pasa que ahí fuera ahí fuera pican pero no es más difícil enganchar ahí ahora, antes sí, pero ahora cuesta más engancharlos son más pequeños o o han sacado el cuchillo y el tenedor ahí va primero primer golpe ahí va segundo no vamos ahora con la ola vamos tenemos enanos aquí ya que tenemos enanos llevártela no sé si ahí tienes bien entre las piedras esa admiraos si tenemos cobertura o algo aquí cómprate una funda guapa y una bolsa esa de meter no, pero ay, me cago en Dios se ha pegado bien pero del morro me ha sido afuera tengo yo ahora ahí va ya me han tocado a mí y me parece que me la han llevado no sé, he notado una, se la ha criado ¡Gracias!